Y que onda a todos, aquí Mr. Elementor comentando y entré con un bug, claro, ¿por qué? Porque yo soy así, todos mueren por mí, no quiero que me viole, no quiero que me pegue, hijos putas, mueran perras estúpidas de mierda, me van a violar. Ah no mames, ya me violaron, ya me violaron, ya me violaron, me iban a hacer un hardcore extreme y me acaban de violar, hostia, bueno, no sé, no va a durar casi nada este video, y espero que si quieren más de este juego den like y comenten que quieren más y espero que les haya gustado. Me doy un pringado en esto, nos vemos hasta la próxima, adiós.